Música Papá me dice que tú no me servís Que me va a romper el corazón Dice que mujeres tienes bien Pero yo no le presto atención Dice que me tengo que cuidar Que el amor no se usa la razón Y es que no lo puede evitar Y yo, y yo No puedo evitarlo Estar a tu lado yo quiero Ahí donde mejor yo me siento Contigo me quiero Y yo, y yo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado yo quiero Ahí donde mejor yo me siento Contigo me Por que te amai Si se siente también No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Si se siente tan bien Si se siente tan bien No importa que todos lo sepan Nuestro amor común Nuestro amor Y yo, y yo No puedo evitarlo Estar a tu lado yo quiero Ahí donde mejor yo quiero Me siento contigo me quiero Yo, y yo Y yo, y yo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!